Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la Catedral de la Lucha Libre en la ciudad de Monclova y en directo con Irving que desde niño, desde brazos nos comenta a él que le gusta la lucha libre y que mejor que disfrutarla aquí en la Arena Coliseo. La Catedral, se lo repito, de la Lucha Libre, Irving, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Excelente, desde pequeño te traen aquí y ahora obviamente tú solo llegas aquí a la Arena Coliseo. Es correcto, es correcto, desde brazos me traían aquí a la lucha, pues también aquí en la Coliseo. Excelente, ¿quién te traía? Mi padre, en paz descanse, mi madre. ¿Tu papá cuál era su nombre? Vladimir Valdés, muy fanático de la lucha libre, mi abuelo también, Ariel Valdés Hernández. Excelente, bueno mire pues tanto su papá como su abuelo te infundieron el gusto por el pancracio, por el cuadrilátero. ¿Qué le puedes decir a todos los jóvenes así como tú, que les gusta la lucha libre, inclusive a los que no les gusta, para que les empiece a gustar y agarren el amor a este deporte de la lucha libre? Pues para todos los que estén ahí dispuestos a entrenar algún deporte, les recomiendo la lucha libre, una tradición, una cultura aquí de México. Excelente deporte para entrenar, para que todos los jóvenes, talentos de Moncloa, para que se influyan en cualquier luchador monclovense, ya sea baby rap, luchadores grandes, consolidados, para que se apunten y entrenen ahí en las diferentes arenas de Moncloa. Excelente, ¿has pensado tú alguna vez dedicarte o te has visto arriba del pancracio? En algún momento sí, sí pensé, sí pensé entrenar, pero pues ya después ya no se me dio la oportunidad, pero pues sí me gustaría en su momento volver a entrenar. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años. Ah, pues estás chavo, a lo mejor todavía hay chanza, y aparte que aquí Irving es un ambiente familiar, vienes, te desestresas, gritas, te diviertes y la pasas muy bien. Sí, es correcto, es correcto, es muy bonito ambiente aquí en que se vive. Excelente Irving, algo que gustes agregar. Saludos a toda la gente, especialmente Grupo La Quinta Relevancia. Ándele, ahí está, ah, pues sí es cierto, Ándele, La Quinta Relevancia, ¿cómo aparecen en Facebook? Como 5TA Relevancia, saludos a todos. ¿Cuándo hay presentaciones? En diferentes bares de Moncloa, esperamos próximamente en la Nacional Botanero Bar, La Guasa, Coqueta, entre otros. Ándele, es a Irving, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo escuchó usted, nuestro amigo Irving, aquí en la Arena Coliseo, la Catedral de la Lucha Libre. Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, David Arellano, en las cámaras.